¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Es hoy día de trabajo, mi amor, porque el año no ha acabado. Y esta señora y este pechito con su plata ha venido con su hija porque tengo que trabajar en redes, mi amor. Vamos a hacer una sesión de fotos hermosa aquí en la casa Pratelli porque ya tengo un millón en Instagram, un millón en TikTok, pero como soy angurriente quiero más millones. Así que Valentina y yo, que somos influencers, vamos a hacer estas fotos. ¡Vamos! No, no, Tula no está contenta con su millón de seguidores del TikTok, ni con los del Instagram, ella quiere más. Y para eso realizó una sesión de fotos, que digo sesión, la megaproducción verdadera para sus redes. Pero esta vez acompañada de Vale, su pequeñita, que ojo, también es influencer. ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Tarán! Esta es mi sala muy hermosa, hermosa. Bueno, la verdad no es mía, es la casa Pratelli, pero me la ha prestado solo para mí, para hacer mi sesión de fotos. Miren este molucazo. ¡Ojo! Es original, acá no hay nada de esta fita. Ahora voy a hacer mis fotos tomándome el tecito, tomándome el cafecito, como que soy bien chic, bien elegante. Todo para fotos, pero funciona. Además, esta casa, vengan por favor, mi mesita de una maderita muy fina, muy elegante, mi sillita. Miren mis copitas, mi amor, que no hay alcohol, porque nadie puede tomar por Navidad y por Año Nuevo, porque vamos a estar en la casa. Pero es una cosa muy chic. Mira, de oro, de plata, de la época de Luis XV, Luis XX y todos los luises. Vengan para acá. Dime que no es una belleza. ¡Tarán! Chicas influencers, podrán jamás. La locación elegida fue la lujosa Casa Pratelli, donde llegó todo su equipo de producción, porque ojito, ojito, ella tiene su propio staff. ¿Qué te crees? Alberto, hello, ahí están. Y miren, chicos, hello, miren acá. Ahí está todo mi equipo trabajando con el protocolo para que ustedes vean la foto espectacular. La producción comenzó súper temprano, con maquillaje peinado primero para la princesa y luego para la reina. Bueno, aquí está Valentina, me la están poniendo más bonita de lo que ella es. Brian, díjelo. Por aquí tenemos, bueno, los accesorios, porque a Valentina hay que ponerle diferentes vinchitas, accesorios. Obviamente, jamás dejar de ser peruana. Tenemos acá de yo amo a mi princesa, mi princesa soy yo. Tenemos sus vestidos, sus chorcitos, hasta sus pulpos que están de moda. Aquí también yo tengo ropa mía, que ojo, no es canje, entonces me está costando. Zapato para los diferentes outfits. Hasta zapatilla cochina hemos traído, por todo, por todo, por todo. Así es que, de verdad, eso de que, ay, claro, todo es canje. Ay, yo que trabajaría, no, mi amor, se trabaja desde súper temprano hasta tarde. ¿Todo qué? Por un paquete de galletas porque mi hija tiene que comer. Luego de unos minutos, empezó la chamba dura y pareja. Mi princesita, una vueltita. Ay, qué grande está. Dile hola. Hola. ¿Cuál es tu Instagram? Vale, pero oficial. Es mi hija. Chicos, por favor, por favor. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a hacer ahorita? Un lindo picnic. Madre e hija posaron juntas felices en un colorido picnic al aire libre y luego tocó el turno de Tula de Rojo, así toda empoderada ella, en una elegante sala. Raje a la desgraciada. Luego, Valentina, toda tierna con este perrito, para hacer el alto a la hora de la papa, aprovechar para retocarse y seguir para adelante hasta terminar el día. Agotadas, pero felices. Eso es lo que importa. Bueno, y así es un día de grabar, hacernos fotos, videos para nuestras redes. Me pueden seguir en el arroba Tula Perú en Instagram, TikTok, Facebook y todo. ¿Y tú? Vale, pero oficial. Qué creídas las influencers. ¿Qué más difícil es decir? Bien. ¿Qué más difícil es decir? Sí. Bien. Bien.